Desde hoy, queremos que la rosa blanca sea nuestro escudo y nuestra fortaleza ante la violencia. Combatir la violencia contra las mujeres nos compete a todas y todos. Regala una rosa blanca. Mujer, florece sin violencia. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.